¿Qué tal? Feliz Cueve, les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con noticias internacionales. En una carta conjunta, 45 jefes de la policía de todo el país, tanto republicanos como demócratas, instaron ayer a la Casa Blanca a encontrar alternativas a la detención de familias de inmigrantes. La misiva pide al presidente Donald Trump que considere otras posibilidades diferentes al encarcelamiento. Y en información estatal, el gobierno de Tamaulipas procedió a la clausura del banco de materiales conocido como el Bernadito, ubicado a cuatro kilómetros de terracería de la carretera que comunica al municipio de San Fernando. La diligencia de la clausura fue encabezada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que encabeza Gilberto Estrella. Durante el operativo se contó con el apoyo de elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y de la Policía Estatal que fueron los encargados de brindar garantías de seguridad necesarias. Y en noticias locales, ayer se registró un conato de incendio en el estacionamiento del Centro Comercial Soriana Morelos. Al lugar arribaron elementos de protección civil y bomberos quienes acordonaron el área y trascendió que solo un cortocircuito en el cableado fue lo que provocó que saliera humo de la unidad. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños materiales. Y en el mundo de los deportes, luego de clasificar ayer a octavos de final, México se enfrentará este próximo lunes en punto de las 9 de la mañana a la Escuadra de Brasil. Ambos conjuntos se han medido en 40 ocasiones en todas las competiciones, con un saldo a favor de la verde-amarela que cuenta con 23 victorias por 7 empates y 10 victorias del tricolor. Eso es todo por el día de hoy. Los invitamos a que se mantengan informados a través de laprensa.mx así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.